Mucho se ha hablado del 5G en los últimos días. Ha sido la noticia tecnológica más importante alrededor del mundo. Cuando hablamos de redes 5G estamos hablando de un internet más rápido que nos permite descargar o subir contenido a la web de manera más eficiente y que esto no se vuelva lenta al conectarse más personas. Imaginemos que tenemos una carretera de tres carriles y queremos que pasen al mismo tiempo cuatro o cinco carros. Posiblemente pasarán pero lo harán de manera muy lenta porque no hay suficiente espacio y pueden chocar o incluso colapsar en las carreteras. Esto podría provocar un colapso en la vía. En el caso de la 5G la carretera es mucho más amplia y pueden pasar cinco carros de manera más holgada. Pasarán más rápido sin mayor dificultad y las carreteras no se bloquearán. Todo esto porque los carros podrán circular de manera más fluida. Al igual que este ejemplo la red 5G permitirá conectar a más personas al mismo tiempo. También podremos navegar de manera más rápida, cargar las páginas que queremos ver de manera más ágil, como fotos de gran peso y vídeos rápidamente sin tener que esperar demasiado. Esto mejorará la experiencia. Según las noticias que hemos tenido en los últimos días, Huawei, el gigante de las telecomunicaciones, lidera como la tecnología en desarrollo 5G. Ahora, si vemos a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta que todo está conectado a la red de internet. Desde los celulares, los televisores smart, los sistemas de las empresas a través de los cuales hacen pedidos a sus clientes e incluso transacciones bancarias. Todo se monitorea. También se monitorea el transporte aéreo, marítimo e incluso el terrestre. Todo esto gracias al internet. Por eso es que más de 50 países ya firmaron contrato con Huawei para el desarrollo de la 5G. Ellos también quieren ser parte de esta evolución y así ser más competitivos a nivel mundial. Todo esto se verá beneficiado con el desarrollo de la tecnología 5G. Nadie esté exento de sus beneficios, desde el que se toma una foto y quiere publicarla en sus redes sociales, hasta las grandes corporaciones y los gobiernos que ya utilizan la tecnología en sus obras.